Yo soy la coné, yo sé que te duele verme ganar Ando poseído, ando con dragones que remo sangre como vampiro La muerte me llama bro, tengo hala conmigo Nunca nunca aquí llamo y nunca me llamo Yo soy la coné, yo sé que te duele verme ganar Ando poseído, ando con dragones que remo sangre como vampiro La muerte me llama bro, tengo hala conmigo Nunca nunca aquí llamo, nunca fallamos el tiro El ángel caído anda detrás de mí Escucho voces que gritan que soy infeliz, que vienen por mí Me cubre el manto del rey, nada llega ahí Algo te voy a decir, escucha la pita de cómo se hace el grill Yo no sé finir, bregando con demonios nos dejan dormir Tengo enemigos que me apelzan, quieren mi derrota Ustedes me valen verga, tú no vales un caso Por ti yo no voy a coger celda No hay forma que yo me detenga, me falta hasta el respeto una afrenta Te salen a buscar los muchachos, brr, pa, que no anden en chelcha Mafia psicodélica, armas espaciales Láser intalado, dudo que yo falla Hoy él no es misión, mejor que te calles Los ojos venos como Temi, la balanza, tamo ready Se les vio la carreta, muevan los heavy Ustedes les valen menos que un perdi Me enamoré de una puta, soy el dueño en mi ruta Cuando salimos de noche te asusta Quiero la funda lleno de luca, el mago entró Pa' como en Harley, como en lo transporta Por San Francisco, me quieren trancar Pero nadie ha visto, yo soy real como la doble A No al pa' Me quieren ayana y no saben cómo Mi pistola tiene doble G Me quieren matar, pero va a su mobo Te quitamos y botamos tu cuerpo low-key Nosotros siempre andamos clean Te hagamos un Vicente Fernández con el violín Ando con la láser, dime quién va a dirigir Me compro horrible con balas halo Yo soy real como Pablo Gonzalo No puedo dejar, no puedo dejar Me compro un rifle con balas halo Yo soy leal como Pablo Gonzalo No me puedo dejar, no puedo dejar Yo soy la coné Yo sé que te duele verme carnal Ando poseído Ando con dragones, queremos sangre como vampiro La muerte me llama bro, tengo ángeles conmigo Nunca, nunca aquí llamo, nunca fallamos el tiro Sire Sire Segunda